Ejemplares hay que ser y seguir nuestras consignas, que vivamos por la patria o morir por la libertad. Vamos, 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 vamos adelante para que salgamos en la lucha. ¡Tamir! 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 ¡Buenas tardes hermanos y hermanas! En esta ocasión estamos reunidos, no para parar una asamblea ni para asistir a una marcha. Hoy el corazón de Xochicauca está de luto, pues como todos ya sabemos, hemos sufrido la pérdida de nuestro gran hermano, hermano, porque todos somos hijos de la misma madre, la madre tierra. Es el gran guerrero Tomí quien sigue y seguirá siendo un ejemplo de la lucha para la juventud combativa en Xochipautla. que siempre demostrando con firmeza en su palabra convicción por la lucha y amor a su pueblo, el que hasta en los últimos momentos más difíciles nos ha contagiado de su alegría y su semblante siempre positivo. ha sembrado la semilla que en nuestra mente y nuestros corazones florecerá, siempre con el puño en alto gritando, Xochipautla no se vende, se ama y se defiende. y esa frase que nunca olvidaremos, si he de morir será por algo que valga la pena, pero nunca me venderé a mi pueblo. David vive, la lucha sigue. Para los familiares y familiares y compañeros de nuestro compañero David Luis García, de los zapatistas y las zapatistas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Compas, dolor a dolor. Esto lo sentimos, compañera, compañero familiar de nuestro compañero David Luis García. No hemos salido del dolor y rabia por la muerte del compañero Galeano y nuestro compañero David, por apoyarnos, acompañarnos, darnos fuerza y con su fuerza y esfuerzo llegó y estuvo, nos vio, nos escuchó y de pronto nos dejó por causa de un accidente que se golpeó la cabeza. Se nos fue el compañero David a donde está el compañero Galeano. Nos preguntamos por qué nos pasa esto a los pobres y nos respondemos a nombre de nuestros compañeros, porque somos nosotros los pueblos pobres quienes tienen que organizarse y porque nadie va a luchar por nosotros por la liberación, porque ya no queremos más de 520 años de maltrato y porque nos estamos empezando a organizar. Por eso nos está pasando esto. Así nos contestamos. Nos aprieta nuestro corazón. Nos acompañamos con el dolor y nuestro pésame con la muestra del compañero David, del pueblo de San Francisco, Xochicuauta, municipio de Lerma, Estado de México. En especial a la familia y junto a los compañeros y compañeras de su pueblo que están en lucha. Hasta pronto, compañera, compañero familiar del compañero David. Hasta pronto, compañeras y compañeros del pueblo del compañero David. Ojalá pronto nos veamos en nuestra compartición, en la realidad, para la realidad que estamos buscando, para una vida más justa de nuestro pueblo de México. Y no olvidar, nunca más un México sin nosotros. Desde las montañas del sureste mexicano, su comandante insurgente Moisés, México, en mayo de 2014, en el año 20, del inicio de la guerra contra el olvido. Con gran dolor, nos enteramos que un compañero del Congreso Nacional Indígena, que vino hasta la realidad, para abrazar nuestro dolor y nuestra rebeldía, murió al tener un accidente en el camino de regreso a su tierra. Su nombre del compañero fallecido es David Ruiz García, del pueblo originario de la comunidad de San Francisco, Xochicuauta, en el municipio de Lerma, en el Estado de México. ¡México! Le mandamos un gran abrazo, compañero a su familia, a su pueblo, y a sus compañeras y compañeros de lucha en el CNI. Este compañero, David, no murió por andar de paseo, sino que cumpliendo su deber de la misión que le dieron sus compañeras y compañeros de su pueblo, y del Congreso Nacional Indígena, que es de acompañarnos como zapatistas que somos, en homenaje a nuestro compañero Galeano. Por eso, hemos pensado de honrar su memoria, de este compañero, poniendo su nombre en esta primera compartición de pueblos originarios de México y pueblos zapatistas. Así que esta compartición tiene por nombre compartición entre Congreso Nacional Indígena y pueblos zapatistas, compañero David Ruiz García. Que tengo ante mis ojos tierra fértil, buena gente, que grita a todo pulmón, compañero David, tú seguirás presente. Nos convoca tu partida, tu lucha, tu ejemplo y tu amor. Seguiremos con amor, defendiendo tu tierra querida. Seguiremos con amor, honrando y luchando por la vida. Seguiremos tu camino, digno hijo del maíz. Así lo necesita, este es un mío país. Yo chihuahua, digno y fuerte, siempre estará presente, siempre me tendrá que ser. Querido compagaleano, ahí te encargo a nuestro hermano, no dejes echarnos ojo a los que de este mundo estamos.